Como no, colega Víctor Salazar, muchas gracias por acá. Venga Alexander Santos y Pebrito Cornejo. Público por doquier acá en el Jardín de Jardines. Jardín del Paraíso en La Paz de Chame. Con el lente de la rumba de Panamá, Giovanni Rodríguez. República la campeona. Ahí está ahora. Estamos listos y preparados para llevarle a toda la fanaticada de la décima panameña. Uno de los torrentes más esperados en cada cantamera. Aquí está Gachino en Tiempo Lamento. Y con amor a la patria. Un artista que canta décimas panameñas. Siempre ha dicho a mis fanáticos de mi repertorio. Siempre lo mejor es cojo. Justiciero de la décima panameña. Mi nombre es Ernesto Ide. Apellido Sé que Tú Eres. ¡Ojo! Gracias Víctor Salazar Azcárraga. Oye, ¿te saben quién está por ahí, primo? Alíasel. Gilberto Ruda. ¡Ay, Jaime Ruda! Por ahí está nuestro amigo, el hijo de mi papá, José Domínguez. José Domínguez, hijo. Saludos a la comitiva. Placer verlos nuevamente, hijo. La gente de Chumbá de Macaraca, chico. Cholín. Johnny Bravo. Yo le pido a Dios que me perdone, que otro pecado no voy a tener. Eso solo le pasa a los hombres, cuando quiera mucho a una mujer. Oye, ese no es maquinaria. Oye, Dios mío. Yo le pido a Dios que me perdone, que otro pecado no voy a tener. Eso solo le pasa a los hombres, cuando quiera mucho a una mujer. Y yo, 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 yo. Me contaron varios peones, me contaron varios peones, que por parita enviudó una mujer, que heredó como a 40 millones. Surgieron mis ilusiones para enamorar, diría, a la viuda Luz María. Y poderla conquistar y así poder disfrutar la fortuna que tenía. Música Que deseo este canto de los que tengo Música Enciéndame en un amargo Música Para suavizar mi pecho Que voy a entrarle derecho A este asunto porque es largo Música Haré esfuerzo sin embargo Va a llegar hasta el final Y se asunta cada cual Con espíritu sereno Verán como un hombre bueno Llegó a ser un criminal Música 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 Mi amigo Cholín Ocho de mayo Padrino mío de Johnny Bravo Dicen Señor Chico Correa Ah no no ese no es Chico Correa Es de allá si Música 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 Mañana me voy con ella El amor es así cuando en verdad se siente Quiero que sea muy feliz Mañana y siempre Dió Medín ante la revuelta del codo No hace mucho que escuché No hace mucho que escuché Que estaban pidiendo ayuda Pa' ver cómo está la viuda Y allá de penónome Yo le llegué De una vez dispuesto Para tratarle Tuve siempre que abrazarle Y entre lágrimas decía Que un joven ya pretendía Pa' que pudiera ayudar Oye Encha, guitarra Aguita Los padres son los haylos Felicito lejos La mejor decisión que tomó Es cualquiera que deja licor fácilmente Ahí vamos a darle la bienvenida A Dios Medín González A su esposa La maquinaria Ajá Bueno, Zoylu Tomó una buena decisión De no tomar Pero paga parejo Zoylu Lo importante es eso Zoylu Y no se te olviden Los ñames ¡Suscríbete al canal! Decía mi abuelo Quien la ve tan preso mía Y anoche dormí con ella Hable, perúa Su tiempo Y aquí te voy a escuchar Esa hermosa narración Me voy con la imaginación Para poder improvisar Y un hombre te voy a hablar Que tenía Finca y potrero En el banco Su dinero Porque Mucho trabajo Pero el día Que murió No se gastó Su dinero Y en el banco Y en el banco A ver Comitiva, un daño. Yo me voy con ella, ay que la muchacha bella. Cuando de verdad se quiere, cuando de verdad se ama, cuando de verdad se quiere, ay compadre, a uno no le importa nada. El día que yo conocí, el día que yo conocí, a esa viuda legendaria, su belleza extraordinaria, enseguida, percibí, ella, realizaba allí, una subasta ese día, de buenas vacas de cría, que su esposo la dejó, y lo que miraba yo es, la herencia de Luz María. Música Voy a cambiar de verso, para seguirte más cerca. La viuda empezó a pasear, la viuda empezó a pasear, y a darse una vida bella, pronto, se casó con ella, el hijo del mayoral. Música Un joven que al gobernar, no creyó nadie en nada, el dinero, derrochaba, con mujeres de cantina, y va camino a la ruina, la gran hacienda de la Juava. Música 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 Juan Antonio se volcó a llegando a Paritilla La rodilla se peló y también una costilla Juan Antonio se volcó a llegando a Paritilla La rodilla se peló y también una costilla Me dijo que ella tenía varios potrero y ganado Que al ver su señor faltado algo a mí me tocaría Le dije con alegría que la tengo que ayudar Si ella se puso a llorar Le dije sin un descuido que si no está su marido Me toca a mí trabar ¡Vaya, guitarra! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Echale, guitarra! ¡Ahí! 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 Mi vida, dame tus besos Que quiero morirme preso En tu boquita Hazme una cárcel dulcita Con las saldas de alegría Para yo pasar los días Encerrado en tu sonrisa ¡Vaya! ¿De qué tamaño me quieres? Bastante poquito nada No me lo digas ahorita Ven y dímelo mañana O esta noche al acostarte Consultalo con tu almohada ¡Ay, mamita! Oiga el gusto ¡Echale! La mujer viuda quedó Pero pensando en gozar A una fiesta del lugar Ella bailar salió Ese domingo encontró Un jovencito parejo El joven no era pendejo Con sus caricias la mata Solo pensando en la plata Que le había dejado el viejo ¡Aba! 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 ¡Gitara! ¡Gitara! ¡Ah, llame! ¡Ah! ¡Cornejo! ¡Cornejo! ¡Santo! ¡Ja, ma! ¡Ja, ma! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aba! ¡Aba! Madrecita mía, me bollita dejó con mucho dolor Pero yo te quiero, yo sé que por mí quedaste llorando Madrecita mía, hasta rezando ¡Ay ya, Pedro! Madrecita mía, me bollita dejó con mucho dolor Pero yo te quiero, yo sé que por mí quedaste llorando Madrecita mía, hasta rezando Madrecita querida, ¡Ay, te canta tu hijo! Con mucha alegría, con mucho cariño Siempre me cuidaste, desde que era un niño Siempre me cuidaste mamá, con mucho cariño Madrecita querida, ¡Ay, te canta tu hijo! Con mucha alegría, con mucho cariño Siempre me cuidaste, desde que era un niño Siempre me cuidaste mamá, con mucho cariño Más un tiempo transcurrido, más un tiempo transcurrido Después de tanto insistir, su corazón pude herir Con la flecha de cupido Y al convivir en su nido, en todo me complacía Y dijo que si quería, por nuestro lindo amorío Ella ponía en nombre mío, la fortuna que tenía Y yo, la fortuna que tenía Ah, 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 ah Morenita de mi vida, mañana me voy con ella No, se me olvidó el beso, hermano Y la noche que él murió Y la noche que él murió Según cuentan los vecinos Hubo un fuerte remolino Que la casa estremeció Todo el ganado bramó Y las gallinas cantaban Después un perro negro entraba Para el cadáver lamer Y se llevó Lucifer Al ricachón de la jugada La señora Merna ¡Saludo! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua! 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 ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Mandata, me voy con ella! El amor es así Cuando en verdad se siente Quiero que sea muy feliz Ay, mañana y siempre Hay poco pedo a las mujeres Los hombres son vagamundo Hay poco pedo a las mujeres Los hombres son vagamundo A tu lado soy feliz, muy feliz, soy feliz Te necesito como se necesita el aire Te necesito si yo fui tu primer amor Yo la quiero con el alma y el corazón Cariñito de mi vida, quéreme a mí Oh, 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 mi vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, mi vida Oh, oh, oh Todo lo fuimos vendiendo, todo lo fuimos vendiendo El diablo pone unas trabas, la riqueza se me acaba, la vieja se está muriendo En realidad no comprendo, después de tener que amarla, abrazarla y adorarla A veces me pongo bravo, que ya no tengo un centavo, por si tengo que enterrarla Sentimiento, guitarra Adialito Caballero, Adialo Pinto Toño Mina, acá en Aguamina, de Chame Bueno Armando ¿De dónde sale tanta gente si hoy es lunes? ¿Ve cómo está llegando la mujer solita? Ni una con su marido Echadad Al amigo Cinto Vázquez, allá en Membrillal, a toda la familia Vázquez, la familia arriba Tenorio Patro de Jodio Toro Bravo Mujer Bonita Mujer Bonita Tengo Yo El joven es chiricano El joven es chiricano, siembra tomate y pepino Hasta la tienda del chino, la lleva agarrado de mamo Estará enamorado el niño Ayer me dijo su hermano de que la viuda Belén Hoy muy contenta la ven Comprándole ropa fina Ya le dio un doble cabina Y dos fincas del Darien Así que no La décima verdad Acaba manda Luis Bartuano De Huechito El saludo mi hermano Dímelo Pedrito Cornejo Para el saludo Sato Bogotse, Bogotse Bogotse Me decías que me amabas a cada rato Pero cuéntame, di que solo era amor barato Música Oye, qué bien, qué bien Vamos a darle un aplauso a los artistas Venga ese aplauso bien fuerte Fuerte ese aplauso Vamos a darle un aplauso a los artistas